Se puede, se puede el coro, el coro, se puede seguir Pues aquí queridos amigos le estamos enseñando una nueva rolita aquí De su servidor y vamos a bailar música original de aquí del compa Güeyes, digo Reyes Vamos a enseñar esta rolita, vamos a ver Tú me va quedando aquí, ya se va Las últimas cuatro estrofas le vamos a echar salsa Se va cocinando, se va cocinando poco a poco y Y ahorita vamos a ver cómo sale Vamos pues muchachos ¡Epa! Y vamos a bailar esta cumbia mi negra, esta cumbia buena La goza de esta cumbia mi negra, bajo la luna llena Y vamos a bailar al ritmo de esta cumbia Y vamos a gozar mi negra, moviendo la cintura Y vamos a bailar al ritmo de esta cumbia Y vamos a gozar mi negra, mira que esa basura Deja tu cuerpo llevar como las olas del mar, el baile sin parar, este ritmo disfruta Y vamos a bailar al ritmo de esta cumbia, y vamos a gozar mi negra, moviendo la cintura Y vamos a bailar al ritmo de esta cumbia, y vamos a gozar mi negra, mira que esa basura ¡Epa! La goza de esta cumbia mi negra, esta cumbia buena La goza de esta cumbia mi negra, bajo la luna llena Y vamos a bailar al ritmo de esta cumbia, y vamos a gozar mi negra, moviendo la cintura Y vamos a bailar al ritmo de esta cumbia, y vamos a gozar mi negra, causa basura Deja tu cuerpo llevar como las olas del mar, el baile sin parar, este ritmo disfruta Deja tu cuerpo llevar como las olas del mar, el baile sin parar, este ritmo disfruta Y vamos a bailar al ritmo de esta cumbia, y vamos a gozar mi negra, mira que esa basura ¡Eso! Bueno señores, eso fue la práctica de hoy, estamos sacando esta rolita Esperándoles, les agrave ¡Continuamos!